Vámonos de compras al Bicentenario Plaza. Estamos aquí donde es Doña Marta Montoya. Háblenos, ¿qué tiene para ofrecerle a la comunidad en esta temporada? Yo tengo para ofrecerle ropa deportiva, saquetas, también uso para ojos. Tenemos sudaderas, todas las callas, hasta las recetas, los pantalones, los recetas, los recetas. Le tengo el caminazo, la caminazo de la ciudad. Comarizamos recetas, 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 caderas. Tenemos los pantalones, los pantalones, los pantalones, los pantalones, los pantalones, los pantalones. Precios cómodos al alcance de todos los presupuestos. Y esos precios se van a sostener por la temporada de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que viene la temporada alta, que es el mes de diciembre. Este es el local número 189, aquí en el pasaje E del centro comercial Bicentenario Plaza.